mmm mmm chicos 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 yo se que estan ahi yo se que estan eh yo he visto cosas muy extrañas viste yo he visto muchas cosas muy extrañas sinceramente hay unos no 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 he visto muchas cosas muy extrañas como hoy ha vuelto y ha querido hacer su venganza su venganza atrapando aqui un elino un codigo un codigo secreto un nombre completamente secreto necesito que me escuchen completamente chicos necesito que me escuchen no confien en hoy no lo confien por favor lo que hace este tipo es es torturarlos a muerte chicos por favor no lo hagan los esta torturando esta torturando sus mentes no va a revelar nada no va a revelar nada por favor no voy a revelar nada no voy a revelar nada ay ven aca tu 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 juffie 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 tu eres el juffie juffie yet juffie ya no me dejan dejarme detallar la tercera parte jajajaja siguiente bienvenidos nuevamente obviamente ya fueron dos videos obviamente el primero el su reactivo en el mismo el segundo que un videos esta atrapado en el armario como vean gente ya hay dos letras en el cabrio y ahora es un momento de reír al otro ahora si las cuentas van a ser mas que la o no creo que si jajajaja en fin pero va a haber mas misterios nooo no se que esto ha terminado no 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 ha terminado nada obviamente voy a dejar una imagen en la descripcion bueno en la descripcion o en los comentarios en los comentarios voy a mandar una imagen una imagen que creo que ustedes lo pueden descifrar una imagen vertufladora jajajaja jajajaja en el resultado jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 oi jico y aza dejate a otro lado de suscriptores jio cállate jio minos cállate jajajajaja Y nos vemos hasta el próximo video.